Hola amigos, hoy quiero hablarles de la cría de mamut mejor conservada de América. Un día que era normal en una mina de oro en el territorio canadiense de Yukon, se convirtió en un día extraordinario. La causa fue el descubrimiento en la zona de excavación de los restos congelados de una cría de mamut que vivió hace más de 30.000 años. Es el primer hallazgo de este tipo realizado en el continente americano. Un minero que estaba en una explotación situada en el territorio tradicional de un grupo nativo americano que habita en Canadá, encontró el cuerpo enterrado en el permafrost en el que excavaba. El permafrost es la tierra congelada y se puede mantener en este estado durante miles de años, lo que hace posible encontrar perfectamente conservados ejemplares de animales que se extinguieron hace más de 4.000 años. Una vez que desde la mina se dio aviso del hallazgo, apareció un grupo conformado por investigadores y por miembros de la nación originaria que evaluaron el hallazgo y bautizaron al animal como Nunchonga, animal bebé en idioma local que es el Han. Se trata de la primera vez que se encuentra un mamut en buen estado de conservación en el continente americano y es solamente el segundo hallazgo de este tipo en todo el mundo después de Liuba, otra cría de mamut que se encontró en el año 2007 en Siberia. El territorio del Yukon no es ajeno al hallazgo de animales de menor tamaño conservados en el subsuelo. En el año 2016, por ejemplo, una cría de caribú de 50.000 años de antigüedad fue descubierta junto a un cachorro de lobo. Siberia es la otra gran fuente de hallazgos de este tipo. Además de Liuba, la región asiática ha dado también los restos mejor conservados de un león de las cavernas. Cuando pensamos en animales extintos, a veces nos vamos a los extremos y bien pensamos en fósiles de dinosaurios y otros animales que poblaron la Tierra hace cientos de millones de años o bien creemos que son aquellos que se extinguieron en los últimos años o que están en peligro de hacerlo. Lograr muestras del tejido muscular y de la piel de estos animales nos puede dar mucha información no solamente sobre los mamuts, sino también sobre la época en la que vivían. Estos hallazgos tienen por esto un enorme valor. Estos hallazgos también reabren el debate sobre si es conveniente recuperar estos animales ya que la fosilización causa un daño muy grande en el tejido vivo de los animales y en cambio la congelación logra que los tejidos lleguen hasta nuestros días en bastante buen estado, sin tanta alteración, abriendo la puerta a la clonación. Pero como bien explica la primera película de Parque Jurásico, además de preguntarnos si es posible, conviene preguntarnos si es conveniente ya que los ecosistemas de la Tierra han cambiado mucho desde el último periodo glaciar. Estos se encuentran ahora en otro tipo de equilibrio y la introducción de nuevas especies lo puede alterar de una manera no muy distinta a la introducción de una especie invasora. En este caso en particular, además el hecho de que este hallazgo se haya realizado en tierras pertenecientes a una de las tribus originarias de Canadá dificulta esta perspectiva ya que este pueblo nativo es el custodio de los restos de este animal que murió hace más de 30 milenios y cualquier decisión sobre estos restos pasa por este grupo de personas. Si atendemos a los datos, es posible que este tipo de hallazgos dejen de ser algo poco frecuente. Las zonas polares de Eurasia y Norteamérica están experimentando una pérdida en el permafrost que viene ocurriendo hace años ya que el suelo se está descongelando. Esto probablemente tendrá implicaciones ecológicas y medioambientales, pero también podría significar que cualquier animal prehistórico atrapado en este suelo dejaría de estar protegido por las condiciones gélidas y se podría descomponer y perder. Es imposible saber cuántos restos hay en esta situación a lo largo de los millones de kilómetros cuadrados que ocupan las zonas heladas de Siberia y el norte de Canadá, pero lo más probable es que estemos frente a una oportunidad que podemos aprovechar o podemos perder para conocer cómo era el mundo cuando los Homo Sapiens ni siquiera habían llegado a Europa. Lo peor es que puede que este no sea el peor de los problemas. En el año 2021 y después de pasar 24.000 años congelado, los científicos rusos despertaron a un rotífero solitario que llevaba todo este tiempo congelado, un microscópico animal multicelular que vive en aguas dulces del que creíamos que apenas duraba una década hibernando. En un estudio publicado, los científicos explicaron que se había podido resucitar este pequeño rotífero. Es similar a los tardígrados que se caracterizan por ser resistentes a condiciones ambientales extremas. Sin embargo, nunca antes habían despertado uno con tanta antigüedad. El animal fue encontrado congelado en el permafrost de Siberia, en el norte de Rusia, y las pruebas de carbono lo dataron en una fecha entre 23.960 y 24.485 años de antigüedad. Pero no fue el más antiguo que ha despertado, ya que hay pruebas de un gusano que tenía 40.000 años cuando fue descongelado y sobrevivió. Le sigue un tardígrado de 30.000 años de antigüedad. Y con respecto al rotífero más antiguo que se conocía que pudiera despertar, el que se conocía antes de este que les contaba apenas vivió 10 años. Una de las conclusiones que los investigadores sacaron con esto es que un animal multicelular se puede congelar y almacenar como tal durante miles de años para luego ser resucitado. Esto sí, cuanto más complejo es el organismo, más difícil es, haciendo que esto actualmente sea imposible para un mamífero. También han visto los investigadores que los rotíferos se pueden proteger de los cristales de hielo que se producen al congelar un cuerpo. Estos cristales generalmente destruyen el cuerpo al actuar como pequeños cuchillos destrozando células. Si se descubriera o entendiera cómo hacen esto, podrían ayudarnos a conservar mejor tejidos y órganos humanos. Y ya que hablamos de Siberia y mientras crece la preocupación por el cambio climático, los científicos aprovechan los derretimientos de las zonas de gran caudal de hielo para realizar expediciones en búsqueda de muestras de especies de miles de años. En el año 2021 se dio a conocer un hallazgo poco común. Una de las expediciones dio con el cuerpo de un rinoceronte lanudo, una especie extinta desde hace más de 15.000 años. Pero como si fuera poco, el espécimen encontrado estaba conservado en un 80% y tenía una antigüedad superior a la media. El informe preliminar indicó que este cuerpo databa de 34.000 años. Según estimaciones, el rinoceronte tenía entre 3 y 4 años y lo más probable es que se haya ahogado en el río. Hasta ahora no se habían encontrado restos óseos de individuos de esta edad. Es único en su tipo en el mundo. Por definición, el parmafrost es todo el suelo que permanece congelado a cero grados o menos durante por lo menos dos años seguidos. Por lo general son muy comunes en regiones de altas montañas y cercanos a los polos y actualmente representa una cuarta parte del hemisferio norte. Desde que comenzaron las campañas que alertan sobre el cambio climático y el derretimiento glaciar, se resaltó la preocupación por cómo el aumento de la temperatura en la Tierra afectaría al parmafrost y cuáles serían sus consecuencias. Si bien la regla establece dos años, hay sectores del suelo que han permanecido congelados por miles de años y su derretimiento, además de darnos estos datos de animales que habitaron el planeta en épocas pasadas, liberará grandes cantidades de dióxido de carbono y metano, acelerando el aumento de las temperaturas globales. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy. Si les gustó, los espero nuevamente otro día y les mando un abrazo y un beso muy grande.